Según el reporte de la oficina descentralizada de procesos electorales de Puno, que considera el 100% de las actas procesadas de las elecciones regionales desarrolladas el pasado 5 de octubre, así quedaron los partidos y movimientos políticos de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvieron en las urnas. Democrático Regional, 33.751 votos, 5.83%. Quinto, FADEP, 30.271 votos, 5.23%. Sexto, Poder Andino, 26.421 votos, 4.56%. Séptimo, Alianza para el Progreso, 23.179 votos, 4%. Octavo, Frente Amplio de Puno, 16.404 votos, 2.83%. Noveno, Proyecto Político Aquí, 14.806 votos, 2.46%. Décimo, Movimiento Agrario Puneño, 13.751 votos, 2.37%. Décimo, Primero, Acción Popular, 10.302 votos, 1.78%. Décimo, Segundo, Restauración Nacional, 9.775 votos, 1.69%. Décimo, Movimiento Andino Socialista, 8.939 votos, 1.54%. Décimo, Cuarto, Partido Humanista Peruano, 8.314 votos, 1.44%. Décimo, Quinto, Fuerza Popular, 8.106 votos, 1.40%. Décimo, Sexto, Movimiento al Socialismo y Libertad, 5.162 votos, 0.89%.